La minidermolipectomía es una técnica, es un recurso muy utilizado por lo que hacemos cirugía de contorno corporal. Hay veces que hacemos una lipoescultura corporal, sobre todo una lipoescultura de abdomen, pero la paciente o ha sido madre previamente o sencillamente ha adelgazado mucho peso o por qué no, lo que tiene simplemente es flacidez. Y entonces no es necesario quitar piel desde el ombligo hasta el pubis, haciendo una gran lipo, una buena marcación, como si no tuviese ninguna flacidez. Y luego esa flacidez resolverla compensando, quitando un trocito de piel y grasa por encima del pubis y entre el ombligo y el pubis se hace un uso dejando unos 4 o 5 dedos del ombligo hacia abajo de piel y grasa y el resto se elimina todo por esta pequeña cicatriz y así compensamos la flacidez que hemos dejado por la lipo. Y podemos, por ejemplo, ejecutar técnicas tan maravillosas y que dejan unos resultados tan estupendos como lo descrito por la profesora Berrocal de Colombia, que es la lipominiabdominoplastia, una combinación de una gran lipo con una mini dermolimpectomía. Miniabdominoplastia, recurso importante para ponerla ahí, la ahí, en muchos casos.